Te deseo lo mejor, heroína. Necesito más tiempo. Necesito más poder arcano. Necesito más poder arcano. En espera. No tengo sentido poder arcano. No estoy lista. Necesito poder arcano. Necesito más poder arcano. Necesito más tiempo. Necesito más poder arcano. Necesito más poder arcano. Necesito más poder arcano. No estoy listo. Necesita más tiempo. ¡Eso mira! ¡Te estoy heridando! No tengo suficiente poder arcano. Necesito más tiempo. No estoy lista. No estoy listo. No estoy lista. Descariar muy gruesos. ¡Suscríbete! Mis bolsas están llenas. No puedo llevar más. Me llamo Ursi, y al igual que Oreg, antaño serví a los antiguos Nephalem. Quizás pueda ayudarte. No puedo llevar más. Vuelvo a la ciudad. ¿Cuándo quieras? ¡Menuda ganga! ¡Menuda ganga! Necesito regresar. ¡Impresionante! ¡Impresionante!